Bienvenidos a todos nuevamente al podcast visión internacional mi nombre es Raúl Vez y el día de hoy tenemos un tema desde la perspectiva de las relaciones internacionales justamente ligado a la estructura de los estados que es el just naturalismo como fundamento del estado constitucional y los derechos humanos en esta oportunidad estamos acompañados del doctor eduardo acosta y parraguirra docente a tiempo completo de la facultad de derecho y doctor en derecho para esta oportunidad vamos a hablar justamente enfocándonos en los derechos humanos en la situación que precisamente ha pasado el perú en las últimas semanas hemos visto algunos informes sobre los derechos humanos pero para empezar doctor yo quisiera hacer una pregunta que es el just naturalismo y que son los derechos humanos ok bueno muchas gracias ante todo Raúl por esta sesión bueno esperamos que esta pequeña sesión sea de utilidad especialmente para los que no están en el ámbito del derecho porque los que están en el ámbito del derecho la pueden pueden conocer esta doctrina pero quienes están fuera deberían conocerla también así que ojalá que esto sea de utilidad a ver el just naturalismo es importante tanto para el derecho como para relaciones internacionales y para cualquier otro tipo de relaciones dentro del estado y fuera del estado porque es el sustento del mismo cuando hablamos de just naturalismo retrocedemos muchísimo en el tiempo muchísimo tiempos de grecia tiempos de la edad media hasta acá pero básicamente que es el just naturalismo es creer que el derecho parte de la base de un derecho natural es decir que no parte de la existencia de un estado que crea el derecho los derechos humanos según el naturalismo nacen de nuestra propia naturaleza de la dignidad humana entonces no necesitan creación solamente el estado está hecho para reconocerlos no los inventa no los crea y tampoco los concede por eso son tan importantes porque si pensamos que el estado crea los derechos humanos también los podría quitar también los podría eliminar entonces por eso es importante este fundamento el fundamento del derecho natural y el fundamento de la ley natural muy interesante doctor acosta y entrando ya los derechos humanos que son los derechos humanos desde la perspectiva del derecho natural los derechos humanos son esos derechos que no son creados por la cultura no son creados por la moral tampoco no son creados por la costumbre sino provienen de nuestra dignidad humana entonces esto es válido por ejemplo cuando nosotros hablamos de las de estos grandes instrumentos internacionales como la declaración universal de derechos humanos por ejemplo o como los los pactos internacionales por ejemplo porque porque estos pactos nacen con la idea de que los derechos humanos proceden de la dignidad y cómo se concibe ésta y cómo se concibe ésta alrededor de los derechos humanos se concibe la dignidad humana como un hecho no como una teorización no como un principio no como una idea sino creer que los seres humanos somos una especie no sólo no somos una especie casual dentro del planeta sino que somos la especie la más importante dentro del planeta y eso implica que nuestra jerarquía sea superior a la de las otras especies y que por lo tanto se nos tiene que reconocer dignidad en consecuencia esos derechos humanos son derechos no comunes no corrientes sino algo que reconoce que nuestra dignidad y nuestra jerarquía es superior y que por lo tanto debe tratárselos así también en consecuencia a un estado no le queda otra alternativa que pensar a los seres humanos como dice la constitución fin supremo de la sociedad y el estado es el centro de todo esa es la característica esencial de los derechos humanos desde la perspectiva del naturalismo claro doctor y tengo una consulta los derechos humanos son inherentes al ser humano correcto entonces en qué casos los derechos humanos son violados bajo que digamos qué artículos o mire vamos a hacer un enfoque mucho más interesante en las últimas protestas manifestaciones que han habido aquí en perú usted sabe que bueno la comisión interamericana recién ha sacado un informe que de repente todavía incluyo no hemos podido terminar de analizarlo porque son varios términos que se utilizan según su perspectiva haciendo un una pequeña visión al en este en ese marco que derechos humanos o qué situaciones se han violado aquí en el perú si es que hubieran si es que hubiera sucedido no porque creo que hay que tener en consideración que hay una diferencia entre protesta y manifestación y justamente lo que ha habido tomas de aeropuertos y eso que es calificado autorrejo entonces en el perú que derechos humanos si es que ha habido alguna violación de derechos humanos ok a ver las violaciones a los derechos humanos se pueden dar de distintas vías y justamente se pueden dar de distintas vías porque existen muchísimos derechos humanos y estos derechos humanos todos están reconocidos en nuestra constitución y también en los tratados internacionales entonces por ejemplo pueden haber violaciones sobre la vida la libertad de expresión la libertad de conciencia la libertad de culto entonces pueden haber muchísimas vías de violación de los derechos humanos ahora si nosotros pensamos a los derechos humanos como derechos inherentes a los seres humanos entonces podemos llegar a la conclusión de que estos son transversales a toda la sociedad por lo tanto las violaciones se pueden dar por cualquier medio de la sociedad pero especialmente específicamente pensamos que los derechos humanos y las libertades son en especial violentados por los estados y porque lo pensamos de esta manera por esa efectiva asimetría porque cuando nosotros vemos al estado vemos una maquinaria enorme esa maquinaria enorme definitivamente es más poderosa que cualquier individuo o cualquier grupo de individuos entonces en consecuencia en un enfrentamiento entre individuo o individuos con el estado hay una asimetría necesaria entonces es mucho más sencillo para un estado violentar los derechos humanos de los individuos ahora poniéndonos en perspectiva cuando hablamos de un estado si lo vemos desde esa perspectiva también lo veríamos como un diría hobson leviatán o un enemigo no pero en realidad al estado hay que verlo como un una maquinaria necesaria justamente para la defensa de los derechos humanos y eso porque porque verlo como un enemigo tampoco es un buen negocio para los derechos humanos porque alejo al estado de una obligación suya que es la obligación de proteger de proteger los derechos humanos entonces no lo puedo tener lejos al contrario lo tengo que tener al centro para obligarlo a cuidarme porque el estado también históricamente nunca se ha caracterizado por cuidar de los derechos humanos por su propio deseo sino que las sociedades lo han tenido que poner contra las cuerdas entonces tampoco conviene tenerlo lejos sino tenerlo cerca y obligarlo a proteger los derechos humanos ahora con respecto a circunstancias precisas como estas como las que se citan de violaciones a los derechos humanos pues justamente para eso están las comisiones los relatores de los de los organismos internacionales que o bien son relatores generales o bien son relatores que se encargan o bien perdón son comisiones que se encargan de manera muy precisa de ver algunas circunstancias a qué me refiero por ejemplo las todas las naciones que tienen algún tipo de suscripción o ratificación de estos pactos internacionales tienen la obligación de reportar cada cierto tiempo cuál es su estado de los derechos humanos en esa nación pero si es que ocurren algunas circunstancias especialmente peligrosas para los derechos humanos entonces como en este caso la comisión digo desde el punto de vista latinoamericano porque esto también sucede en europa se encarga específicamente de ello entonces se remite a alguien que se encargue de la revisión de estos de las presuntas violaciones de derechos humanos y digo presuntas por qué porque vemos en este caso que por ejemplo en este caso específico al que tú haces referencia hablamos de la comisión pero todavía el tema no es corte porque hay tenemos dos organismos dentro de nuestro sistema interamericano la corte y la comisión en este caso la comisión es la que se ha encargado de hacer la revisión de estos casos ahora efectivamente si es que el caso amerita un proceso frente a la corte interamericana de derechos humanos los documentos o lo que se haya recabado por la comisión serán usados para un eventual proceso dentro de la corte interamericana cosa que todavía no ha sucedido todavía no ha sucedido una consulta y eso que se indica de pasar a la corte justamente este informe podría suceder en el caso pero no podría suceder podría suceder sí ahora bien para esto definitivamente y eso es un principio no del derecho internacional sino del derecho en sí mismo que en un proceso se debe escuchar a las dos partes no solamente a una de las partes entonces por supuesto que el estado peruano tendrá su derecho de defensa también no claro por supuesto tiene que pasar igual que como pasaría en un caso de una compraventa de un inmueble o como pasaría en un caso penal común igual siempre se deben escuchar a las partes claro mire doctor ahorita que toca el tema justamente del sistema interamericano de justicia hay algo Estados Unidos por ejemplo no firmó el pacto de San José entonces no forma parte de la comisión ni de la corte interamericana ni de la junta de justicia interamericana entonces como es justamente usted estas iniciativas que han habido en el congreso algunos congresistas que indican justamente presentar una iniciativa legislativa para que el perú se retire del pacto de San José y puedan haber en el perú medidas como pena muerte mayores penas este justamente a las personas que cometen delitos como estos estos comentarios que hay desde el congreso miren a ver quisiera yo pensar que son circunstanciales o sea que son una respuesta quizás visceral a estas circunstancias lo voy a responder desde dos perspectivas a ver perspectiva número uno cuando nosotros hablamos de este tipo de sistemas que no es solamente americano también tienen en Europa y también tienen en África son los sistemas interestatales son sistemas regionales porque para empezar no es una isla no es que solamente lo tenga Latinoamérica también lo tiene Europa repito y también lo tiene África o sea que tampoco es que seamos los únicos que tengamos este tipo de circunstancias frente a estos sistemas regionales planteémoslo desde ahí o sea que tampoco es que nos pase y digamos bueno a nosotros solamente a nosotros nos pasan estas cosas como si he escuchado últimamente ¿no? solo nos pasan estas cosas y tenemos una jurisdicción donde el Perú no es escuchado bueno, partimos por eso, no somos los únicos siguiente los sistemas interamericanos han sido perdón, los sistemas regionales como el sistema interamericano han sido creados por una razón la razón es que desde la Segunda Guerra Mundial después de la Segunda Guerra Mundial se piensa que no es suficiente con la defensa de los derechos humanos dentro del Estado entonces por eso se necesitan órganos internacionales que protejan también esos derechos humanos más allá del Estado por la pésima experiencia que se tuvo por ejemplo en Alemania que una vez ascendido Hitler la protección fue casi nula ¿por qué? por no decir nula ¿no? ¿por qué? porque no puedo entregarle al Estado la propia protección de los derechos humanos con él es el que la violenta entonces, segunda perspectiva eso nace por una razón o sea que no nace porque se nos haya ocurrido en algún momento crear esto sin ningún sentido o sea, nace por esa razón por una protección de los derechos humanos transnacional supranacional segunda perspectiva entonces tercera ¿nos iría bien o nos iría mejor sin este tipo de estructuras? no, no nos iría mejor no nos iría mejor pero ¿podemos mejorar estas estructuras desde adentro? sí entonces, mala idea salir buena idea mejorarlas por dentro ¿a qué me refiero? mala idea salir ¿por qué? porque Latinoamérica no se ha caracterizado por tener una historia de regular democracia claro nunca se ha caracterizado por eso golpe de Estado, inestabilidad ¿no? sí y quizás ya no son los años 70 pero quién sabe podamos volver a una circunstancia como esas ¿no? a circunstancias donde cada cada país de Latinoamérica en el mismo momento cada uno tenía su propio dictador quién sabe Dios no quiera yo no lo sé no puedo ver el futuro pero puede pasar entonces frente a eso es una buena idea tener este tipo de sistemas todavía existentes entonces es muy buena idea nunca un Estado latinoamericano puede decir que está salvo de un dictador no no se sabe quizás otras naciones puedan hablar por sí mismas y decir bueno en nuestra historia no podemos contar dictadores perfecto sí pero no es nuestro caso claro no es nuestro caso ya ok ahora críticas que se le puede hacer a la corte interamericana y al sistema interamericano por supuesto que hay por supuesto que hay y se pueden hacer y se deben hacer además bueno de hecho estamos hablando de seres humanos ¿no? se van a equivocar y se equivocan claro entonces por ejemplo interpretaciones demasiado extensas de las normas de la convención o incluso presuntas injerencias dentro de los sistemas nacionales pueden haber bien pero eso no merita tampoco salir tampoco y ¿por qué no podemos tomar como ejemplo a los Estados Unidos? no porque sea un buen ejemplo o porque sea un mal ejemplo simplemente porque son circunstancias diferentes acuérdense que los norteamericanos en toda su historia republicana nunca han tenido un dictador claro son cosas diferentes son cosas diferentes son cosas diferentes jamás han experimentado un dictador son cosas diferentes y si ellos creen que bajo su propia conciencia pueden estar fuera del sistema perfecto por ellos bien excelente ¿no? y que les vaya bien y está todo muy bien ¿no? pero la jurisdicción de la corte pues yo creo que sí es necesaria aún ahora la jurisdicción de la corte no pertenece a ninguno de los estados es decir ninguno de los estados tiene mayor preponderancia sobre ninguno y tampoco sobre la corte ¿no? entonces lo que sí habría que hacer es que desde los estados hacer si es que a ver porque el derecho se mueve por corrientes entonces sí se generan corrientes de pensamiento y de análisis jurídico que pueden hacer frente a las interpretaciones que no me gustan de la corte pues vayamos al debate jurídico ¿no? claro presionemos desde el debate jurídico y desde el debate jurídico a ver cómo es que estas circunstancias pueden hacer que la interpretación de la corte de repente se corrija en algunos extremos que no me gustan por ejemplo pero la verdad no me parece una buena idea abandonar la jurisdicción de la corte claro por las dos razones que te di pues y creo que hay más pero creo que estas dos razones creo que las cuatro que te di creo que son suficientemente válidas como para que sea una mala idea salir ¿no? exacto doctor mire yo quiero ir finalizando pero creo que usted indique la parte de mejorar cómo se podría mejorar justamente este sistema interamericano ¿no? o cómo el Perú también podría mejorar justamente el resguardo la proponerancia de los derechos humanos a ver a ver tenemos algo que en Europa y en Latinoamérica se llama el control de convencionalidad cosa que es un es una institución todavía verde y hay que ir todavía amalgamando dentro de nuestro sistema y que puede ser un arma muy buena como puede ser un arma de doble filo ahí hay una crítica por ejemplo a ver te cuento Raúl mira el tema con la con el control de convencionalidad es que este control se ejerce por parte de la corte interamericana en nuestro caso o el tribunal de Estrasburgo en Europa que indica que se puede hacer control de esa convención de la en nuestro caso de la convención americana para los que eh todavía no lo conocen el término convención americana es lo mismo que el pacto de San José son lo mismo ok entonces quien se encarga de hacer la suprema interpretación de esta convención es la corte pero acá va la crítica una crítica que por supuesto y digo criticar está perfecto pero de ahí ir a los extremos de decir rompamos todo patimos el tablero y vámonos de aquí tampoco críticas si va la crítica el control de convencionalidad toma la convención y la puede interpretar pero eh hay un límite de toda norma jurídica que es el propio texto o sea yo no puedo interpretar exactamente en oposición al texto eso no lo puedo hacer no lo debo hacer entonces el control de convencionalidad no se puede convertir en una suerte de interpretación más allá del propio texto por ejemplo no se puede y otra cosa también que puede resultar también peligrosa y esto lo estudiamos en derecho y también en relaciones internacionales el tema de la soberanía de los estados la corte interamericana existe existe porque existen los estados hagamos un 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 recordar y es con esto como nacen los sistemas eh internacionales o los sistemas regionales por estados sin estados no existen entonces violentar de eh la soberanía de los estados diciéndole por ejemplo como en algún caso lo dijo la corte interamericana le recomienda a eh México eh interpretar su propia constitución yo creo que ahí ya estamos yendo a extremos un poquito muy eh vamos a vamos a decirlo de una manera no tan chocante o sea extremos un poquito peligrosos ¿no? claro porque no le puedo decir a un estado soberano como debe interpretar su constitución por ejemplo y ¿por qué no lo podemos decir? porque desde afuera podríamos decir vaya pero ¿por qué no? si me lo hace por mi bien lo que pasa es que cada estado tiene su supremo intérprete de su constitución que es su tribunal constitucional para eso está para eso está claro entonces la corte quizás por ahí por esos caminos no debería andar ¿por qué? porque no es su lugar no es su lugar eh entonces este tipo de te he dado esos dos ejemplos este tipo de extralimitaciones que por ejemplo se pueden dar con el control de convencionalidad o por ejemplo que pueden afectar un poquito la soberanía de los estados me parece que debería la corte quizás eh empezar a reinventar sus extremos y creo que por ahí hay algunos límites que no debería eh traspasar me parece que eso son los dos días claro doctor porque justamente en el caso digamos en el caso venezolano en el caso de Nicaragua Venezuela hizo toda una reforma de la constitución para sacar la constitución bolivariana los sucesos que hay dentro de Venezuela ¿no? que ahí si hay una evidente violación de derechos humanos eh bueno la comisión interamericana la corte no ha podido hacer mucho al respecto ¿no? y ahora con Nicaragua también entonces es una crítica que tiene también el sistema de justicia doctor nos hemos excedido un poco el tiempo pero creo que ha sido una muy brillante explicación sobre el sistema eh de justicia interamericano tiene algún mensaje que usted le gustaría dar justamente a los alumnos ¿no? que estoy seguro que muchos de los que van a escuchar este podcast eh van a llegar en algún momento derechos humanos y justicia global con ustedes mmm seguramente algunos ya lo han llevado y algunos ya lo van a llevar seguramente bueno mi única recomendación es que los derechos humanos como decíamos al inicio no son creación y por lo tanto no los debemos dejar a libre arbitrio de eh los estados pero necesitamos a los estados no los podemos dejar a libre arbitrio de ellos pero los necesitamos entonces necesitamos la maquinaria fuerte de los estados para proteger los derechos humanos son los únicos que tienen coerción y coacción entonces para ello los necesitamos y lo siguiente como decía hace un instante estos sistemas pueden ser perfectibles los sistemas regionales me refiero como el sistema interamericano el sistema europeo perfectamente pueden ser perfectibles pero el derecho está hecho justamente para ellos el derecho está hecho para crear recuperar o recrear corrientes que pueden hacer que se mejore el entendimiento de los derechos humanos lo ha hecho antes y lo puede hacer de nuevo y justamente para eso está la lucha de ideas el mercado de las ideas las ideas como le digo siempre a mis alumnos en el mercado de las ideas las ideas que se enfrenten las ideas que se destruyan y las ideas que se extingan pero los seres humanos no en el mercado de las ideas hay que mandar a las ideas a pelearse entre ellas y hay que evitar que los seres humanos hagan lo mismo porque justamente las sociedades son más posibles de vivir cuando las sociedades pueden encontrar ritmos comunes aun cuando seamos sumamente diferentes y eso solamente se hace en una democracia por eso los derechos humanos son solamente protegibles en una democracia jamás en sistemas no democráticos hay que cuidar la democracia para cuidar los derechos humanos muchas gracias doctora costa brillante cierre creo que sigo sus palabras no hay que cuidar la democracia para cuidar los derechos humanos muchas gracias a todos por haberse tomado el tiempo de escuchar el podcast visión internacional con un tema muy interesante que es el just naturalismo como fundamento del estado constitucional y los derechos humanos muchas gracias por haber escuchado la edición del día de hoy y nos estaremos viendo en una siguiente edición de visión internacional hasta una siguiente oportunidad